Del Aguasteca Hidalguense C-C-C-Caloch Mix Seguimos avanzando esta noche, Pedro El tema de las palmillas Dinastía del amor ¡Ey! Y para toda la gente que viene llegando ¡Saludos! Amigos de Hidalgo Adiós por San Felipe de Olisatón ¡Ey! ¡Gracias por ver! 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 Allá por la Pachuca Hidalgo Le damos la más confiante las bienvenidas Esta noche en Paguayo, Blanchinol Y Santa Lucía, Llan y Sevilla Hueva, hueva, chaval, chiquis Reza, reza, pon el sabor Y los tíos al amor Para mi gente de Paguayo Bailando, bailando Oye Allá por la Ciudad de México Saludos Cuando un corazón se entrega todito No importa sufrir, no importa llorar por un amorcito Cuando un corazón se siente contento Se nos da reír, se nos da cantar por un cariño Así es Mi corazón, mi corazón Y todo el mundo no tenga el corazón Así es Ninguna cosa se va a usar el corazón Y hasta va Para ti Corazón Hay agua con clara Cuando un corazón Está enamorado Qué linda razón Qué linda razón Que con tu calor Lo hará todito Cuando un corazón Se siente solito Es que le falta un amor Con una ilusión que lo van a contenir Así es Mi corazón Mi corazón Y todo el mundo no tenga el corazón Así es Ninguna cosa se parece al corazón Y como siempre ¡Buro sabor! ¡Ándale chiquis! ¡Que suene la hueva! Y el saludo es para Sergio Junior Y a toda la familia con mucho cariño ¡Bienvenidos! Así es Mi corazón Mi corazón Y todo el mundo no tenga el corazón Así es Ninguna cosa se parece al corazón Ninguna cosa se parece al corazón ¡Bienvenidos! De las autoridades de Sergio Hernández ¿Dónde está el corazón? Ahora que nuestro amor Y te lo hiciste No tengo palabras Para decirte cuánto te extraño Cariñito mío Desde el día que tú te marchaste Mi corazón está lastimado Porque el amor Porque el amor que yo seguía Era tan grande Porque tú eres el amor De mi vida No voy a olvidarte ¿Dónde estás corazón? Yo quiero irte a buscar Porque yo no soy feliz Si no te tengo a mi lado ¿Dónde estás corazón? Ya no me hagas sufrir Porque tú serás la mujer Que amaré toda mi vida Ándale, Checo Allá por la Pachitempa Platón Sánchez Ahora que nuestro amor Ya no existe No tengo palabras Para decirte cuánto te extraño Cariñito mío Cariñito mío Desde el día que tú te marchaste Mi corazón está marchitado Porque el amor que yo seguía Era tan grande Porque tú eres el amor De mi vida No voy a olvidarte ¿Dónde estás corazón? Yo quiero irte a buscar Porque yo no soy feliz Si no te tengo a mi lado ¿Dónde estás corazón? Yo no me hagas sufrir Porque tú serás la mujer Que amaré toda mi vida Y seguimos bailando esta noche Y nos vamos hasta allá Hasta San Lorenzo, Chuchote ¡Adiós! Ándale, tamás chale también Ahí te vamos ¡Hora! Acapa los amigos de Apochitempa ¡Saludos! La rata de Zacaciani ¡Buena más! Y todos a bailar esta noche Comparito, todos a bailar Dinastía del amor ¡Hey! Que ya para el chiquilin y el chaparro ¡Saludos! Esta noche bailando ¡Ánimo! 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 Para toda mi gente De Chicotepec Veracruz ¡Saludos! Dinastía del amor Para mi gente hermosa De San Felipe Con la escuela de Jopla Hidalgo ¡Saludos! ¡Bienvenidos! Miqueta hermosa de Piedra Encada, familia Rivera, ¡salud! Miqueta hermosa de Piedra Encada, familia Rivera, familia Rivera, familia Rivera, familia Rivera, familia Rivera, familia Rivera, ¡salud! Miqueta, familia Rivera, ¡ayúdale, óyelo, óyelo! Miqueta, familia Rivera, familia Rivera, familia Rivera, ¡salud! Mi gente de Aguacadita, Matlapa, allá vamos Para mi gente de Guadalajara, Jalisco Para el señor Jaime y familia Para la señora Marta, Ángel Gabriel y la pequeña Sofía Allá en Zapopo, en Jalisco Allá por la Laguna, Tamazuchales, saludos Mi gente de El Piñal, ¡vamos! Ándale, y mi raza de este mamá de Tamazuchales A la familia Méndez, Méndez Otoa, Méndez Rivera ¡Aquí estamos! Mi gente de Aguacadita, Matamoros, Abulipas Allá por Escatlán, compadre Amigos del Guayabo, para mi compañero Camilo y familia, saludos Allá vamos, allá vamos Para la familia Junto Para el señor El Pidio, la señora Lina Para el chato Y para la señora Vamos a bailar, vamos a bailar Dignastía del amor Lo mejor de lo mejor Mariana Yo te quiero Te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Mariana Yo te adoro Te quiero, te adoro, eres mi adoración Tu dulce cariño Tu dulce cariño Me tiene hecho confundido Pues todo mi amor lo tiene tu corazón Tus lindos ojos azules son como el cielo Tan bellos siempre los llevo en mi corazón Mariana Yo te quiero Te quiero, te adoro, eres mi adoración Mañana Yo te adoro Te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Ya todos mis sentimientos no los comprendo Me dices quererme luego, dices que no No importa lo que me digas Yo te comprendo Yo sé que estás confundida Lo sé, mi amor Y para todos los marianitas que nos acompañan en esta noche Bienvenidas Mariana Mariana Yo te quiero Te quiero, te adoro, eres mi adoración Mariana Yo te adoro Te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Y a todos tus sentimientos no los comprendo Me dices quererme y luego dices que no No importa lo que me digas Yo te comprendo Yo sé que estás confundida Lo sé, mi amor Y así lo bailan En la Ciudad de México Sí, señor No importa lo que me digas Yo te adoro No importa lo que te adoro Que solo estoy aquí, y me hace tanto daño, es duro soportarlo, que difícil es vivir Y sin ti, en la penumbra de mi habitación, donde tantas veces, hicimos el amor Estoy sufriendo mi corazón, estoy sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar, que si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Me hace tanto daño, es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti, en la penumbra de mi habitación Donde tantas veces, hicimos el amor Estoy sufriendo mi corazón, estoy sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Ya no sé ni qué pensar, que si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Con el sabor al ritmo de banda Dinastía del amor Y con esto saludamos Y siga desapoteando ¡Sí, sí, 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 que se escuche sabroso! ¡Sí, sí, 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 que se escuche sabroso! ¡Sí, siempre burntadadadadadadadadadadadadadadada A para el amigo Bernal, que anda bailando sabroso en esta noche a toda la banda Un palo rico, al ritmo de banda, para que le siga zapateando Y nos pierde el amor Y arriba un palo rico, señores 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 Seguimos bailando, seguimos apateando en esta noche ¡Ánimo! ¡A la raza de la peña! 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 ¡Ea! 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 ¡Ándale güero! ¡Cávate esas botas! Y por todo Chico, un café, con la cruz, ¡saludos! Allá por el cerro de Sacuatilla, a Nino Silvino y esposa, señora Claudia, ¡saludos! ¡Y zapateando sabroso! ¡Zapateando sabroso! ¡Cáloch Mix! ¡Cáloch Mix! ¡Cáloch Mix! ¡Y zapateando sabroso! ¡Cáloch Mix! ¡Cáloch Mix!